qué tal amigos cómo estáis en este vídeo vamos a tratar el tema de si es posible conectar dos reproductores bluetooth de audio en un mismo equipo puede ser en un pc o puede ser en un teléfono móvil o smartphone es posible conectar dos dispositivos para que reproduzcan el sonido que envía vía bluetooth simultáneamente vamos a ver si es posible y cómo podemos llevarlo a cabo comenzamos y es que como todos sabéis en otro vídeo os enseñé a conectar diferentes dispositivos bluetooth en un mismo equipo conectamos un ratón bluetooth conectamos un teclado bluetooth conectamos unos auriculares bluetooth y algún reproductor bluetooth como estos que vemos aquí pero qué es lo que ocurre si nosotros queremos reproducir el sonido de este equipo en los dos altavoces nos va a ser imposible por una cuestión de software el software que tiene este equipo sólo nos permite reproducir audio en uno de los equipos pueden ser los auriculares pueden ser estos equipos o altavoces bluetooth pero a la hora de reproducir nos va a decir en una pequeña ventana que nos aparece que seleccionemos el dispositivo en el cual queremos reproducir el audio por lo tanto estamos limitados mediante software es decir sólo nos permite reproducir el sonido en uno de los dispositivos que tenemos conectados vía bluetooth este es el motivo por el que mucha gente decía que era imposible conectar dos altavoces bluetooth por ejemplo en reproduciendo simultáneamente en un equipo como visto con la configuración actual que tenemos en los equipos de reproducción tanto teléfonos móviles como pcs pues no lo podemos hacer pero si existe un dispositivo que nos permite conectar los dos altavoces simultáneamente para que reproduzcan simultáneamente el sonido y ese dispositivo es el que voy a enseñar a continuación se trata de un transmisor y el receptor bluetooth dos en uno o sea que podemos seleccionar la función de que transmita bluetooth a dos equipos o podemos seleccionar la otra función es que lo reciba es decir un equipo que tenemos emisor que lo reciba y luego lo transmita a un equipo de audio tenemos las dos opciones como que ser de hockey como siempre os dejo el enlace del producto en la descripción del vídeo por si estáis interesados en él también bueno este ya le vimos el otro review este altavoz también lo dejo en la descripción porque sé que muchos me vais a preguntar por él y vamos a ver qué características tiene vais a ver que no es un transmisor receptor normal de bluetooth este tiene mucha más potencia ahora os voy a explicar mientras que uno normal aproximadamente tiene un alcance de 10 metros a la redonda desde donde está el emisor este tiene un alcance de hasta 50 metros por lo tanto es cinco veces más potente manual de instrucciones como siempre en hockey en diferentes idiomas aquí lo tenéis muy fácil de instalar ahora os lo voy a enseñar las características que tiene lo vamos a ver todo ahora y aquí tenemos el producto está pensado para utilizarlo vais a ver que el diseño es muy elegante por ejemplo en un salón conectado a la televisión de manera que yo lo conecto a la televisión a la salida de audio de la televisión y se convierte en un transmisor bluetooth al cual puedo conectar por ejemplo dos auriculares inalámbricos bluetooth para recibir el audio de la televisión como os decía un acabado bastante elegante veis que es bastante voluminoso aquí tenemos el frontal donde nos proporciona diferente información como estáis viendo ahora vamos a ver cómo se utiliza y por la parte de atrás tenemos estos dos botones para utilizarlo como bypass aquí estaría el modo apagado y aquí en el modo bluetooth y luego aquí sencillamente seleccionamos el modo receptor o el modo transmisor dependiendo de cómo lo queramos utilizar y aquí tenemos el resto de conexiones bien tenemos una entrada mini jack de 3,5 milímetros si lo estamos utilizando como emisor o si lo estamos utilizando como receptor bien y luego tenemos aquí veis un conector micro usb para la alimentación eléctrica y luego tiene como veis aquí estas son entradas ópticas de audio tanto para si lo estamos utilizando como transmisor o receptor tiene una entrada para cada uno de los modos bien como vais a ver a continuación es muy fácil de configurar y aquí nos proporciona información de cómo está trabajando la unidad si está trabajando en el modo receptor en el modo transmisor si tenemos conectado el cable óptico de audio si tenemos conectada la entrada auxiliar si hemos conectado un equipo por bluetooth será la y si hemos conectado dos tendremos a y b vale es muy sencillo de utilizar si tenemos activado el bluetooth si lo estamos utilizando como en el modo bypass en el modo bypass lo que hace es aumenta la señal de audio lo conectamos mediante el conector mini jack o la entrada óptica a un equipo de audio nos recoge el audio lo amplifica y lo devuelve en esa función de bypass lo que hace es amplificar la señal de audio por lo tanto tenemos aquí el transmisor receptor bluetooth y luego como siempre hawking nos incorpora vamos a verlo los cables necesarios que vamos a utilizar veis este es el cable óptico nos incorpora hawking a uno veis aquí lo estáis viendo estas son las entradas este es el cable óptico que se conectaría dependiendo si lo queremos usar como receptor o como transmisor bien en este caso sería así lo colocaríamos aquí y así ya estaría conectado el cable óptico de audio que no queremos utilizar el cable óptico porque nuestro equipo de audio no tiene salida óptica pues entonces lo que vamos a hacer es utilizar o bien los cables rca o bien directamente el conector mini jack de 3,5 milímetros en ambos casos tenemos aquí los cables necesarios para hacer la conexión os lo voy a mostrar este es el cable de alimentación con conector usb a micro usb ya lo conocemos para la alimentación del dispositivo después tenemos el conector mini jack de 3,5 milímetros en los dos lados que este es el que voy a utilizar porque vamos a reproducir música desde el teléfono móvil lo dejo por lo tanto por aquí y como os decía si nuestro equipo tiene salida rca pues aquí tenemos un cable con rca y luego la entrada o salida mini jack bien acabo de conectar el cable de alimentación micro usb que tengo conectado a un cargador de móvil para alimentar el dispositivo después vamos a utilizarlo en el modo transmisor transmisor de la señal bluetooth del audio que vamos a tener en este teléfono móvil por lo tanto el cable con doble mini jack voy a conectar uno de los mini jack en el teléfono para tomar el audio del teléfono y mandarlo a nuestro transmisor bluetooth como lo vamos a utilizar en el modo transmisor fijaos aquí aquí tenemos dos entradas para cuando se utiliza como receptor bluetooth o cuando se utiliza como transmisor por lo tanto el otro mini jack del cable que viene del teléfono lo vamos a conectar aquí si estuviéramos utilizando la fuente de una televisión por ejemplo tendríamos que conectarlo de la misma manera vamos a encenderlo y vamos a ponerlo en el modo bluetooth no en el modo bypass modo bluetooth fijaos aquí arriba ya se ha encendido primero este led verde que tiene aquí el indicador de bluetooth y está en el modo transmisor conectado por el cable auxiliar transmisor bluetooth conectado por cable auxiliar nos proporciona toda la información veis que está en el modo transmisor si yo lo conecto en receptor aquí ha cambiado nos muestra ahora que está en el modo receptor y conectado por el cable auxiliar lo dejamos en transmisor que es como lo vamos a utilizar bien ahora lo que tenemos que hacer es emparejar los dos altavoces para que luego suenen simultáneamente reproduzcan la música del teléfono móvil como realizamos ese emparejamiento presionamos el botón de bluetooth durante tres segundos veis aquí ha entrado en el modo de emparejamiento enciendo este altavoz ahí vemos que se ha encendido vamos a ver los leds este led nos indica que está en el modo emparejamiento y al situarlos cerca tienen que emparejarse uno con el otro veis se acaba de emparejar ese sonido nos muestra que se ha emparejado además este indicador verde ha dejado de parpadear aquí el indicador azul ya está fijo por lo tanto este reproductor bluetooth lo tenemos con emparejado bien y fijaos aquí en el indicador ahora lo que ha cambiado es que tenemos el A conectado veis A perfecto ahora queremos conectar este otro como lo hacemos exactamente de la misma manera presionamos el botón de bluetooth durante tres segundos entra en el modo emparejamiento encendemos este otro altavoz se acaba de poner en marcha entra en el modo conectividad vamos a ver si lo veis ese color azul parpadeante es que está conectando lo dejamos aquí cerca y ya se ha conectado vemos que el modo azul ha quedado fijo el del botón de encendido y al mismo tiempo aquí tenemos ya el indicador verde fijo y ahora tenemos dos dispositivos conectados el A que es este y el B que es ese ¿qué es lo que tendremos que hacer a continuación? pues disponemos los altavoces a nuestra elección y vamos a comenzar a reproducir música simultáneamente en los dos equipos entonces vamos aquí a música y yo ya tengo aquí una canción seleccionada presiono el play y están sonando los dos equipos simultáneamente lo acerco para que se pueda apreciar la diferencia voy a bajar el volumen para que me escuchéis al hablar la verdad que la calidad del sonido cuando lo reproducimos simultáneamente en los dos altavoces cuando los tengamos bien colocados va a ser espectacular este dispositivo como os digo nos permite conectar dos equipos de audio en un mismo transmisor bluetooth reproduciendo el audio del teléfono o de cualquier equipo multimedia puede ser una televisión puede ser un equipo de música lo que queráis de forma simultánea en lugar de ser dos altavoces bluetooth también podrían ser dos auriculares bluetooth voy a volver a subir el volumen y ya con esto me despido espero que os haya gustado de la idea esta es una de las maneras de poder conectar dos altavoces bluetooth o dos auriculares de forma simultánea vamos a desbloquearlo pasamos de canción y aquí estáis escuchando el sonido en los dos reproductores bien y con esto me despido amigos como siempre espero que os haya gustado os haya parecido interesante la aplicación de este producto de Hawkey para poder transmitir audio de forma simultánea a dos receptores un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!